Hola, ¿qué tal? Los saludo, les habla Angelo Rico. Hoy es el día domingo 12 de enero. Acabo de participar en una carrera benéfica en un pueblo que queda cerca de donde yo vivo. Espero que se escuche bien porque hay mucho viento y además el mar, así que se escucha. Pero miren, déjenme comentarles lo siguiente. En muchas ocasiones, a través de las redes sociales, me hacen las siguientes preguntas o incluso me hacen los siguientes cuestionamientos. Y espero que por favor puedas prestar atención porque esto te puede resultar bastante interesante. Las preguntas y los cuestionamientos que a veces me hacen a través de las redes son las siguientes o van en el siguiente sentido. Angelo, si tú ganas tanto dinero en el trading y con las inversiones, ¿por qué vendes seminarios? Y la verdad es que cuando me hacen esta pregunta, yo me hago dos contrapreguntas o yo hago las siguientes dos reflexiones. La primera reflexión que hago o lo primero que me digo a mí mismo es lo siguiente. Estas personas no saben de lo que hablan. Tienen un gran desconocimiento y ese desconocimiento las perjudica. Desconocimiento es ignorancia. Pero lo segundo que me digo, la segunda reflexión que me hago, y bueno, me perdonan la manera de expresarme. Yo digo lo siguiente. ¿Qué pregunta tan tonta? ¿Por qué y por qué? Déjenme les explico. ¿Por qué digo qué pregunta tan tonta? Y se los voy a decir con toda sinceridad. Yo vendo a diario, diariamente, vendo entre 3,000 y 4,000 euros en mis productos online. Es decir, la facturación de Experion es entre 3,000 y 4,000 euros diarios. De hecho, 3,000 euros es lo que factura el canal de YouTube, por ejemplo. O sea, que lo que factura YouTube es muy pequeñito. Lo que realmente deja muy buena facturación es los productos que yo vendo a través de Experion. Entonces, aquí vienen dos cuestiones interesantísimas, importantísimas para nuestra vida. Lo primero es que cuando nosotros cuestionamos a otro por qué vende o lo que es lo mismo, porque monetiza su talento, en el fondo, las personas que hacen ese tipo de cuestionamientos creen que es más digno trabajar para otra persona 10, 20, 30, 40 años. Y creen que es más digno trabajar para otro toda la vida que vender. Y esto es una gran ignorancia, sobre todo ignorancia financiera. ¿Por qué vender es emprender? Y, por ejemplo, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuántos empresarios y cuántos emprendedores conocen ustedes que no vendan? Todos venden. En cambio, ningún empleado vende, o por lo menos a menos que su cargo o que su puesto sea de vendedor. Pero los empleados no venden. Y el hecho de no vender es lo que limita radicalmente los ingresos que ellos puedan llegar a percibir. El hecho es que cuando tú cuestionas a alguien por qué vende, en el fondo, y eso es una gran ignorancia financiera, como dije anteriormente, crees que es más digno trabajar para otro toda tu vida que vender. Cuando vender es emprender. Y emprender es monetizar nuestro talento. Y monetizar nuestro talento es poner nuestras habilidades, nuestro conocimiento y nuestra experiencia al servicio de los demás. Entonces, yo digo lo siguiente. Yo, Ángelo Rico, pero esto le puede pasar a cualquiera de ustedes. Si yo tengo experiencia en algo, si yo tengo conocimientos en algo, si yo tengo habilidades en algo, y si en este caso yo me hago entender, yo explico bien, la gente me comprende, si yo tengo la habilidad de transmitir el conocimiento, de transmitir sensaciones, de transmitir emociones, si tengo la capacidad de transmitir todas estas cosas, yo por qué no voy a poner todas estas experiencias, y todos estos talentos, y todos estos dones con los que hemos sido bendecidos, por qué no los voy a poner al servicio de los demás. Y al mismo tiempo, por qué no voy a tener el derecho de monetizar mi talento. Yo facturo entre 3 mil y 4 mil euros al día. Y lógicamente, para mí, que soy inversionista y que soy trader, facturar, y también lo tengo que decir, facturar en piloto automático, me da mucha tranquilidad financiera al momento de tomar decisiones de inversión y decisiones de trading. Porque como inversionista y como trader, yo sé que puedo meter la pata en cualquier momento. Los médicos se mueren, los abogados pierden casos, y los inversionistas podemos perder dinero. Es decir, esto, la posibilidad de fracasar, ocurre en cualquier profesión, en cualquier área de la vida. Entonces, pero claro, como yo tengo una empresa que factura, y que además lo hace en piloto automático, al momento de tomar decisiones de trading o de inversión, yo voy con mucha tranquilidad financiera. Y como las probabilidades de éxito dependen en un 90% de mi control emocional, y como una de las emociones más fuertes, una de las emociones que mayor influencia ejerce sobre nuestras decisiones, en este caso de decisiones de inversión, una de las emociones más fuertes son aquellas que tienen que ver con el dinero, son aquellas que tienen que ver con nuestros ingresos, son aquellas que tienen que ver con nuestra tranquilidad financiera. Tener Experium me genera mucha tranquilidad, porque Experium factura, si yo meto la pata, entonces Experium es un salvavidas. Pero esto lo voy a hilar con otra cosa, Experium yo lo he construido es sobre YouTube, es decir, si no fuera por YouTube, Experium no existiría. Porque, y te lo pregunto, seguramente tú me conociste a través de YouTube, probablemente me conociste también a través de Facebook, o a través de Instagram, y existe una pequeñísima probabilidad de que me hayas conocido a través de Twitter. Pero al final terminaste en YouTube, y después de ver muchos videos míos de entrenamiento, de mentoría, de consejos, llegaste a la conclusión de que yo era la persona correcta para aprender este negocio. Y cuando llegaste a ese punto, seguramente existe la posibilidad de que compres algún producto de Experium para profundizar en el conocimiento. Entonces, todo esto yo lo he logrado por YouTube. Teniendo en mente todo lo que te he contado anteriormente, y teniendo en mente que la experiencia que he logrado acumular en YouTube y en las redes sociales para apalancarme, para poner al servicio de los demás mi talento, para hacer públicos mis conocimientos, te quiero decir que el próximo 5 de febrero estaré dictando el seminario en vivo y online cómo monetizar nuestro talento utilizando YouTube. Esto será un seminario 100% práctico. Te explicaré todo lo que a mí me ha funcionado. Pero el objetivo principal de ese seminario es enseñarte lo que yo he hecho para que tú lo pongas en práctica para convertir a YouTube en un negocio, para convertir a YouTube en una plataforma para generar ingresos extra, ingresos que sean independientes de tu empleo, que sean independientes del negocio que tienes actualmente, o para que conviertas a YouTube como en una plataforma para multiplicar la capacidad de facturar que tiene tu negocio actual, para que conviertas a YouTube en la plataforma, para que te conviertas en un emprendedor digital. Si esto para ti tiene sentido, te invito a revisar los detalles de este fantástico seminario en el enlace que encontrarás aquí debajo. No te lo pierdas, porque únicamente para las primeras 50 personas, ellas se beneficiarán de un precio muy especial de 29,90 euros. Solo para las primeras 50 personas. Y además, podrán recibir gratis, completamente gratis, dos cosas. La primera de ellas, el Máster de Libertad Financiera y Finanzas Personales. La segunda cosa que podrán recibir gratis es el seminario, también en vivo y online, del próximo 20 de enero, cómo materializar tus metas para tener una vida mejor. Recibirás dos regalos, pero también te beneficiarás de un precio muy pequeñito en relación al conocimiento que te transmitiré y a la experiencia que te intentaré entregar. Esto es muy potente. Y si crees que a mí me entiendes, y si crees que yo te puedo transmitir este conocimiento, si crees que esto puede ser positivo para tu vida, revisa el enlace y si encaja dentro de tus preferencias y dentro de lo que tú quieres hacer y crees que esto puede permitirte el apalancamiento digital que estás buscando, apúntate inmediatamente para que recibas la promoción, para que te beneficies de un precio tan pequeñito y para que recibas dos productos gratis. El Máster de Libertad Financiera cuesta 250 euros. Si vas a la tienda virtual te darás cuenta que no te estoy mintiendo. Y el seminario de YouTube que tenemos actualmente, si vas a la tienda virtual te darás cuenta que vale 149 euros. Entonces estarás recibiendo de regalo dos productos que valen 400 euros en conjunto por comprar por 29 euros con 90 el nuevo seminario en vivo y online Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube. No te lo pierdas. Con toda la gente que tenemos en redes sociales, seguro que esos 50 cupos se llenan inmediatamente. Revisa el enlace, revisa los detalles y si crees que puedes aprender de estos temas conmigo, no lo dudes y te apuntas. Entonces nos vemos. Si te apuntas, nos vemos el 20 de enero en el seminario Cómo materializar tus metas. Nos vemos el próximo 5 de febrero en el seminario Cómo monetizar tu talento utilizando YouTube. Me despido. Nos vemos en esas fechas y por lo tanto nos vemos pronto. Hasta la próxima. Cómo materializar tu talento utilizando YouTube. Cómo materializar tu talento utilizando YouTube. Gracias por ver el video